Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos Calista en Guerrero 2024 Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos El 15 de junio del 2020, Televisa estrenó el reality de competencias Guerrero, bajo la producción de Magda Rodríguez Este show tuvo dos temporadas, las cuales fueron conducidas por Tania Rincón y Mauricio Barcelata Fue el 16 de septiembre del 2021 que Guerreros llegó a su fin de temporada por Canal 5 Después de un paro de poco más de dos años, se ha revelado extraoficialmente que Televisa ya preparó una nueva temporada de este programa Bajo la producción de Rosa Mariano Guerrón, productora de la segunda temporada y del exitoso reality show La Casa de los Famosos México También se ha revelado que Guerreros 2024 está por comenzar con las audiciones para elegir a los atletas y famosos que se unirán a esta nueva temporada Todo indica que Televisa apostará por Guerreros para que les sirva de antesala al estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México La cual se estrenará a mediados del 2024 por Canal 5 En semanas pasadas se dijo que esta nueva temporada sería conducida por Tania Rincón y Nicola Porchela A quien en temporadas anteriores lo vimos como participante, ahora sería como conductor Espera a Guerreros 2024 muy pronto por Canal 5 ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye